Os lo dije, no puedo empezar de otra manera. Llevo más de un año diciendo esto hasta que ha llegado. ¡Jandro, eres muy malo! ¡Defiende más a los compañeros! ¡Se te va la puta cabeza, Jandro! ¡Eres un desinformador! ¡Jandro, no tienes ni puta idea! Que el tiempo al final pone a cada uno en su lugar. Me he tirado más de un año, como os voy a mostrar ahora, avisando de lo que venía. Y al final ha llegado. Abrid los ojos y mirad el añito malo que me he pasado. Vais a entender por qué. El 14 de mayo del 2020 yo me hice un vídeo en el canal diciendo ¡Wow! ¡Una fiesta ilegal dentro de un domicilio! ¡La puerta abajo tal y cual! Bueno, la cuestión es que lanzado ese vídeo, que como podéis ver aquí tenía 4.920 visitas, cuando lo puse en modo privado, resulta que al llegar al curro mis jefes lo habían visto. Mandó un saludo a uno de mis jefes, Paco. Y me dijo, Jandro, yo creo que aquí hay una cosa que tienes que estar atento. Lo revisamos y a mí me quitó el sueño. Volé por hacer un nuevo vídeo, habiéndome informado absolutamente bien, viendo sentencias judiciales y de todo. Dos días después, me marqué el siguiente vídeo. Caso de la Policía Nacional en el famoso domicilio del abogado que no se identifica. ¡Flipante! Si os dais cuenta, en la miniatura pone el caso de la policía entrando al famoso domicilio del himno, intervención. Y pone en Rosita y en Chiquitico. ¡Corregido! ¡Flipad! Mirad mi cara de sueño, comparadla con el vídeo anterior. Mirad. Aquí es el primero en el que estoy tochulesco diciendo ¡Eh! ¡Sentro al domicilio! Tal y cual. Y aquí estoy con la cara cansada y hecho mierda diciendo ¡Vaya liada la que he hecho! Me preocupé por corregirme y por transmitiroslo. A partir de aquí, solo me vinieron hostias. Sé que muchos de vosotros lo entendisteis y me apoyasteis, pero muchísimos me pegasteis hasta en el carnet de identidad. Falta de compañerismo, Jandro no es así, te estás equivocando, Netpol dice lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Dos días muy malos. Del 14 de mayo del 2020, como podéis ver aquí, al 16 de mayo del 2020, dos días después en el que ya cogí, corregí todo y os lo expliqué. Donde además el mismísimo Netpol me contesta, aquí podéis ver el vídeo que se marca con 20.000 visualizaciones, donde dice que está en desacuerdo conmigo, que la desobediencia y resistencia por identificarse en un domicilio es motivo suficiente como para poder entrar dentro y toda la leche, y donde yo ya luego posteriormente no quiero entrar al trapo. Y me vuelvo a hacer otro vídeo diciendo ¡Bueno, muchas gracias Netpol por responderme y tal y cual, pero esto ha quedado aquí! No quise entrar al trapo. Me estaba causando de verdad un dolor de cabeza de cojones esto. Mira eso. Pero antes de hablar de ello, quiero darle las gracias a Netpol, aquí pongo la miniatura que han puesto, porque me ha sorprendido ver que me sacan guapete, joder, y sonriendo y todo en la miniatura del vídeo crítica que me han hecho. Pero no entra el trapo, les di las gracias. Y fuera. Más adelante, el 26 de octubre del 2020, como podéis ver la fecha aquí, nos marcamos otro vídeo en el canal en el que decimos que hay una fiesta ilegal en un local donde los dueños de ese local no permiten salir a la gente que está haciendo la fiesta ilegal dentro. Es decir, es un contexto igual, un estado de alarma, una fiesta ilegal, pero en este caso la policía no es la que entra irrumpiendo y tirando la puerta abajo, sino que se queda esperando afuera y son los dueños del local los que no permiten la salida de esa gente, haciendo un delito de detención ilegal. Y explicamos eso en ese vídeo también en concreto. Llegamos entonces al día 27 de marzo del 2021 y ya sabéis cuál es esta noticia. No es la anterior del abogado que echaba a la policía de dentro y tal y cual. En este es el famoso ariete que golpean ahí la puerta y entran para adentro y toda la leche. Aquí se monta un debate de cojones porque empiezan a hablar de que si es pertinente entrar, no entrar, nosotros fomentamos el hecho de no entréis porque es una sanción administrativa y vais a vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo vais a vulnerar y os van a condenar. Y aquí se monta un trifulco, pero, 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 nos revienta la cabeza. Unos que sí, otros que no, otros que sí hay gravedad, otros que no hay gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros exponemos nuestro punto de vista, incluso llegamos a hablar con academias, le pedimos incluso colaboración a Juris Paul. Y la declina, porque Rius dice claramente que para él es un motivo claro de que no hay gravedad y que se está vulnerando el derecho fundamental de la constitución, el artículo 18, la inviolabilidad del domicilio. Hasta el propio Rius me lo dice y es especialista en el tema del código penal, del derecho penal. Pero ojo, cuando está todo candente, tres días después, el 30 de marzo del 2021, los mismos policías, los del ariete, entran con el método del resbalón, es decir, con el plasticazo ahí en la puerta, ¡trasca! y se meten para dentro porque hay otra fiesta ilegal. Les hacen el resbalón y se meten dentro. Vuelven a vulnerar el derecho de la inviolabilidad del domicilio. Lo vuelven a vulnerar. Y nosotros nos marcamos otro vídeo en el canal diciendo, Troncos, por favor, ¿qué estáis haciendo? No es un delito flagante, no hay flagancia delictiva, no hay gravedad. Entendedlo, una fiesta que se sanciona administrativamente no es un delito flagante con gravedad. Es una mierda, hay que esperar fuera. Lo lamento que sea así, yo no soy el que hace las leyes. Cuando estaba Corcuera y te permitían dar una patada en la puerta, entrábamos. Pero ahora no están esas leyes. No está Corcuera y está Marlaska y el gobierno del PSOE con Podemos. No entréis que os van a joder. Bueno, me cayó la del pulpo, Troncos. Un día después de ese vídeo, absuelven ya al primero que hace una fiesta ilegal y que detiene la policía por esa fiesta ilegal. Le absuelven, Troncos. Y empezamos a decirlo. Ojito, porque ya hay tendencia de que van a caer follados los compañeros. No entréis. Llevamos tiempo yo diciéndolo. Y ya ha sido absuelto uno. Ya hay jurisdicción. No entréis, Troncos. Por favor, os lo pido. Y seguimos RQR dando la matraca. Ni puto caso. Pues llegó la noticia, Troncos. Llegó definitivamente la noticia que yo no quería sacar en este canal de YouTube, pero que veníamos avisando de que posiblemente se produciría. Y ha llegado ya. Para palo judicial a la patada en la puerta que avaló el gobierno, investigarán a los policías. Se ha producido un exceso en el ejercicio de la autoridad con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, dicen los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid ordena archivar las actuaciones contra los jóvenes acusados de desobediencia y que se investigue a los policías por exceso cometido. Y aquí viene lo fuerte, y os lo dije. Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el gobierno, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, avalaron esta actuación policial, alegando que se trataba de un piso alquilado para hacer una fiesta ilegal durante la pandemia. Los políticos te decían que actuases, pero nosotros veíamos claramente que el tema judicial nos iba a dar por culo. Es decir, los políticos siempre te dicen actúa, actúa, que nos viene de puta madre para las normas que nos acabamos de poner. Pero luego se lavan las manos como Poncio Pilatos. Los jueces de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid consideran en su fallo que no hay lugar para admitir a trámite la denuncia al no ser constitutivos de infracción penal los hechos narrados en el atestado debiendo deducirse testimonio por el magistrado instructor por si los agentes de la Policía Nacional hubieran incurrido en una infracción penal por la entrada no consentida en el domicilio la madrugada del 21 de marzo del 2021. ¿Os acordáis en el 11M que al final por entrar al domicilio este de Leganés por cojones que tenían que entrar los geos al final falleció también el compañero geo que en paz descanse? Otra orden política. Como podéis ver aquí también no lo vio así el gobierno socialista. Es decir, que tanto Marlaska como el gobierno socialista estaba diciendo que era una cosa fragancia delictiva, una fiesta ilegal que entréis, que entréis, que entréis. Bueno, pues ahora llega el juez ahora dice que no hay fragancia delictiva ahora dicen que imputan a los agentes y ahora el señor Marlaska y todo su gobierno se lava las manos. Y lo veníamos diciendo en este canal de YouTube. Y finalizan los jueces diciendo que se recuerda que la inviabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución el domicilio es un espacio apto para desarrollar la vida privada ta 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 ta. Insisto y espero que este sea uno de los últimos vídeos respecto a este tipo de actuaciones policiales. Yo intento diferenciar aquí claramente lo que es lo ético y lo que es luego lo judicial y lo que nos van a pegar la follada padre, ¿vale? Lo ético, efectivamente. Hay personas en el domicilio que no pueden dormir hay una fiesta ilegal hay gente maleducada haciendo una fiesta ilegal etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo no tienes leyes que te avalen para entrar en ese domicilio. Si cambiaran la ley nosotros lo diríamos también aquí en el canal de YouTube y os diríamos han cambiado las leyes entrad ya con la patada en la puerta coge los orietes y para dentro que vas a que hagan una fiesta. Pero no es el caso lo estábamos diciendo no hay fragancia delictiva no es un delito o un hecho delictivo con una fragancia con una gravedad hacer una fiesta interna no están matando a nadie se sanciona con una sanción administrativa es una puñetera multa y eso no es suficiente como para poder tirar una puerta abajo y entrar en un domicilio se troncha nos quedamos fuera para identificarlos se tira del padrón municipal y se identifica lo que sea pero como ya habéis podido ver nuevamente la jurisdicción un año después nos han dado la razón. Así que es una sensación hoy agridulce es un vídeo que te deja una sensación incómoda han imputado unos compañeros de policía nacional que supuestamente han atacado al tema ético ellos estaban pensando todo el rato joder si actuamos así la gente puede dormir nos tienen que estar agradecidos porque al fin y al cabo hemos evitado que se propague el coronavirus pero han dañado la parte legislativa la inviolabilidad del domicilio la que tantos juristas estaban diciendo la que nosotros veníamos diciendo que hay que respetar la ley porque nosotros estamos ahí en el artículo 5 de la ley 2.86 principios básicos de actuación nosotros estamos para velar la ley vigente te guste o no te guste es la ley vigente a mí personalmente no me gusta ya os lo digo pero es la ley vigente cuando la cambien o lo haremos saber también aprendamos pues de este tipo de intervenciones donde aquí os dejo una lista de reproducción donde podamos entrar a verlas todas y disfrutarlas ya sabéis que aquí en este cabezón que te sale por aquí pincha pincha te puedes suscribir si te ha gustado este vídeo en descripción del vídeo os dejo muchísimos más y si no aquí tenéis también otro vídeo para poder ver mucho más aquí youtube te pone el que más te gusta y vamos a ver lo que pasa porque ahora en el estado de alarma vamos a ver las sanciones si son o no vigentes si no madre mía esto es la que se ha liado tomaros un traguillo en nuestra taza por la equiparación anda